Comité hidrostática para rellenar una tabla, sacar volumen, empuje, peso real, peso aparente para relacionar la fórmula, ¿vale? ¿Esto qué es? ¡Uy! ¿Eso qué ha sido? Ah, eso es para que demos comienzo Bueno ¿El qué? Pues no lo sé Supongo, sí, porque por ejemplo No, 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 pero ¿Tú sabes lo que pasa? Pero el alcohol tiene mucha azúcar, ¿no? No, no, o sea Ah, bueno, ¿y el alcohol no es una droga o qué? ¿Qué? Vamos a ver, vamos a aclararnos ¿Tú dices los porros, por ejemplo? Ah, no sé O la coca El caballo Venga, existe mientras copiamos la tabla Ya hemos copiado la tabla, ya no existe Esto es la densidad La masa, la densidad está en kilogramos por metro cúbico Y hay que sacar volumen El peso real El empuje Y el peso aparente Antes de empezar a hacer la tabla Vamos a sacar la fórmula, ¿vale? Entonces ¿Yo te he explicado alguna vez la magia del triangulito este? ¿O no? Para aprenderte la fórmula que implica en tres variables viene muy bien Porque Si lo escribes como Dios manda Te sale bien, mira De aquí te sale que la masa, que es la que está arriba, es igual a la densidad por el volumen Lo cual es cierto Que la densidad, que está aquí, es esta, que está encima de esta Densidad igual a masa partido volumen Y por último, que el volumen es la masa partido la densidad Entonces ya tiene fórmula Y la otra fórmula que nos hace falta es Que el peso real ¿Cómo calculo el peso real? Es M por G ¿Sí o no? Y que el peso aparente es el peso real menos el empuje ¿Sí o no? Entonces con eso saco rápidamente el volumen ¿No? Que es la masa partido la densidad ¿Perdón? Calculadora Sería 1 partido 7870, ¿no? ¿Sí o no? Que da 0,00127 metros cúbicos ¿Vale? El peso real Pues hemos dicho que la masa por la gravedad 1 por 9,8 es 9,8 El empuje Hemos dicho que sacamos Ah, ah, ah Ahora no podemos sacar el empuje Porque no tenemos el peso aparente Entonces con la otra fórmula del empuje ¿Cómo era? Es la densidad del líquido, ¿no? Por el volumen del cuerpo por G ¿Vale? Entonces tenemos la densidad del líquido Si te dicen claro en el enunciado Si cada cuerpo está sumergido en el agua Entonces la densidad del líquido es 1000 kilogramos por metro cúbico ¿Vale? Le voy a poner aquí Densidad del agua Es 1000 kilogramos por metro cúbico Venga Entonces tenemos Que el empuje es Densidad del líquido 1000 por el volumen Por G Esto por 1000 por 9,8 Da 1,24 No puede ser Ah, claro Esto es el empuje 1,24 Y el peso aparente Es el peso real 9,8 Menos el empuje Y de ahí se sacan Por las demás Con las otras fórmulas O sea, con los otros números El peso, el empuje Y el peso real Se expresan en newton ¿Vale? Uno más Y saca otra